¿Qué es el Día de la Seguridad Vial? Lamentablemente, lo hemos charlado en varias oportunidades, la cantidad de accidentes, muertes, no solamente en nuestro departamento, en nuestra provincia, en nuestro país. Y bueno, esto lo vemos con un hecho real. Estamos diciendo cómo lo podemos abordar, es el segundo circuito a nivel provincial, esto también hay que decirlo, es un compromiso importante que ha asumido una entidad con el municipio, el Consejo Liberante, y aquí cualquier persona que quiera enseñar a manejar, alguien que no tenga carnet, lo puede hacer. Lo que hace nuestro club es gestionar y participar de este proyecto. Todos sabemos, recién lo conversamos con usted y con otra gente, que la problemática de la educación vial es muy grave. Pensemos que en San Rafael, a nivel país, pero en San Rafael, el año pasado, el mes pasado, mayo, han muerto cinco personas. Entonces, realmente se frustran posibilidades de crecimiento, familias que se quedan sin un ser querido, es problemático. Entonces, todas las acciones que hagamos como comunidad para mejorar esta situación, deben ser bienvenidas. En este sentido, nosotros estamos haciendo nuestro pequeño aporte, uniendo voluntades de la municipalidad, el Consejo Liberante, la Policía Vial y el Centro Educativo Teniente Primero Ibañez, y de empresas privadas, como es San Cristóbal Seguros, para lograr la concreción de este circuito. Este circuito lo que pretende es crear un espacio en el cual las escuelas de educación vial, los padres que quieran acompañar a sus hijos a enseñarles a conducir, lo hagan en un sector seguro, que está autorizado, pero a que lo hagan los jóvenes, aunque no tengan el carné, y, por supuesto, se encuentren con señalécticas, condiciones de circulación, de estacionamiento que le permitan aprender. Va a ser muy bueno. La verdad que yo también como padre he andado por allí, por calles rurales, enseñándole a manejar a mi hijo, y siempre resulta un riesgo, y nos vamos lo más lejos posible, pero no había un lugar aquí cercano donde pudieras llevar a tu hijo a manejar. Y, bueno, la posibilidad de generar este espacio para que nuestros hijos aprendan al lado de su papá a manejar y que el papá inculque la responsabilidad desde muy chico de lo que significa conducir un auto. Nuestro parque automotor sigue creciendo, ha crecido muchísimo. Hay una nueva situación que es con la cantidad de ciclomotores en San Rafael y hay que respetarlos. El ciclomotor necesita ser respetado. Es muy importante. Esos son cambios que han habido en la forma de movilizarse de los sanrafalinos, de nuestra sociedad. Y tiene que haber una responsabilidad de aquel que conduce un vehículo en función de que es más débil. Entonces pedirle que usen este circuito, que vengan a aprender, pero que los padres trabajen mucho sobre la conciencia y sobre la educación de nuestros hijos. El protagonista principal sos vos.